Bienvenidos a Entrevistas Ágora Surcolombiana. En el programa de hoy contamos con la presencia del maestro Julio Domínguez Maldonado, de Chile, que es un parevaluador de la Comisión Nacional de Acreditación de este país. Maestro, bienvenido. Gracias, Fernando. Muy feliz y contento de la invitación que ustedes me hicieron a este programa y también feliz por haber estado participando en este primer congreso de buenas prácticas en la internalización de los procesos de acreditación. Así que muy feliz acá en tu ciudad y especialmente en esta universidad también. Maestro, precisamente sobre ese primer congreso, usted fue invitado para hablar sobre las buenas prácticas en el proceso de acreditación de las instituciones de educación superior de Chile. ¿En qué consistió su participación o sus planteamientos en este congreso? Mira, yo hice, la verdad es que cuando se me invitó, yo planteé un escrito respecto a los temas que a mí creo que eran relevantes en función de esta invitación y tiene que ver un poco cómo funciona la Comisión Nacional de Acreditación, nuestra en Chile, por la primera parte donde se muestra a partir de la ley 20.129, donde se crea la Comisión Nacional de Acreditación en Chile, donde establece el año 2006 todo lo que tiene que ver con los procesos de acreditación institucional y la educación superior. Y la segunda parte, yo me mencioné algunas buenas prácticas que son, a partir de la experiencia que yo tengo como padre evaluador que llevo 10 años participando en procesos de acreditación en distintas instituciones de educación superior, como son los centros de formación técnica, los institutos profesionales y las universidades. Y la última parte tiene que ver con algunas conclusiones y algunas recomendaciones que yo sugiero a partir de lo que he ido investigando, que pudiéramos establecer nosotros como instituciones de educación superior, pero en esta relación que tenemos a través de las instituciones universitarias o superiores que tenemos en América Latina. Mirarnos más bien con los vecinos, no mirarnos para tan lejos. Y como somos vecinos, hemos visto muchas noticias en el campo de la educación de Chile. ¿Cómo este proceso de acreditación, estas experiencias y buenas prácticas, cómo se han dado a la luz de los procesos que vienen adelantando la comunidad estudiantil? ¿De qué manera está articulado o vinculado esto? Mira, Fernando, yo creo que eso tiene que ver con lo que han ido demandando hoy día los estudiantes. Siempre para mí han habido dos hitos que son muy relevantes en todo lo que hoy día estamos hablando de proceso de acreditación, proceso de calidad. Uno tiene que ver con el movimiento estudiantil, que fue la revolución pingüina, que se le llamó a pesar. Los estudiantes secundarios salen a la calle a manifestarse contra el sistema, a manifestar contra los sistemas de educación hoy día existentes. Nosotros hasta el año 2006 todavía teníamos una ley orgánica constitucional de educación, que era el tiempo de la dictadura. Estaba por lo tanto instalada ya más de 30 años, casi 40 años, con una ley que no respondía realmente a las demandas sociales que tenemos hoy día. Y esos estudiantes lo hicieron ver muy fuertemente, con movilización importante, relevante, de estudiantes, 200.000 estudiantes en la calle que están diciendo, que están en contra del sistema de lucro, con este tema de inclusión, este tema de donde no respondía a la demanda realmente lo que se estaba adquiriendo a parte de ellos. Y después el otro hito importante también tiene donde se suman los universitarios. Los universitarios también se suman a estos movimientos fuertemente, 2006 y 2011 también se hace un nuevo movimiento, surge fuertemente. Nos crearon una ley orgánica nueva en 2007, dije los estudiantes, la ley general de educación, derrogó a la que ya existía anteriormente, pero seguimos igual. ¿Qué pasa? Seguimos con lo mismo. Entonces vuelven a salir a la calle, vuelven a demandar calidad, vuelven a decir educación gratis, de calidad, vuelven a decir no eliminemos la inclusión, la selección, sigue la inclusión y donde estamos diciendo educación gratis, universal. Y eso lamentablemente uno se nos sigue repitiendo, hoy día se nos sigue repitiendo, 2015, 2016, hoy día todavía, si bien es cierto, yo reconozco que de parte del gobierno ha habido un gran esfuerzo en poder tratar de, hoy día, la reforma educacional en Chile han dado pasos importantes. Ya no se selecciona, los colegios ya no pueden seleccionar a los alumnos que quieren. En Chile ya hoy día se elimina a contar del año 2018 el copago, el cofinanciamiento. O sea, si tú quieres recibir recursos del Estado, no puedes cobrarle a los apoderados, por lo tanto se elimina. Y también hoy día se dio un paso importante, a lo menos 200.000, un poco más de estudiantes, pudieron entrar a estudiar en la educación superior gratis. Se sigue avanzando, se va a seguir avanzando hoy día por tramos, se va a seguir avanzando en los centros de formación técnica, en los OIP. ¿Y eso por qué va asociado a estos movimientos estudiantiles? Porque eso es lo que hoy día estamos diciendo nosotros, la Comisión Nacional de Acreditación, hoy día está exigiendo a la institución de educación superior más calidad. El gobierno está diciendo que si quiere recibir recursos del Estado, usted como institución pública o privada, tiene que estar acreditada. Y tiene que estar acreditada, ya no por un año, no por dos años, sino que por tramos de años, a lo menos tres años, cinco años, va a ser la diferencia entre las instituciones. Nosotros en Chile tenemos instituciones que están acreditadas por siete años, como también tenemos instituciones que están acreditadas por dos o tres años. Y entonces hoy día las exigencias van a ser caras de mayores. La exigencia está puesta en mayor cantidad de años de acreditación. Y eso obviamente tiene que ver con los movimientos estudiantiles, que muy bien lo hemos conversado anteriormente, movimientos que han salido a la calle, que van a decirle a la residenta, la presidenta en el discurso, perdón, el 21 de mayo de 2016, ella volvió a poner énfasis en mejor calidad de la educación superior, no a las instituciones que están vendiendo marketing por captar alumnos sin inserción laboral, y también la reforma, se va a modificar la Comisión Nacional de Acreditación, se va a quedar en un Consejo de Legalidad que apunte a mejorar el sistema. Maestro, como mencionó usted, se está en un proceso de transformación y de ruptura con el pasado, de una educación marcada un poco por la educación casi como mercancía, o dentro de la lógica de la industria. Y aquí este concepto de calidad, me imagino que se distancia de un proceso al otro. ¿Cuál es el concepto de calidad para este proceso que está experimentando Chile? Lo que pasa es que estos procesos y estos entendidos, tiene que ver con los modelos que nos marcan, los modelos económicos que nos ha ido marcando en nuestro país. Lamentablemente, Chile tiene un modelo neoliberal, lo que ha hecho es que también a lo mejor hoy día las institucionalidades sigan funcionando bajo ese modelo, un modelo político que a lo mejor atenta un poco bastante respecto a la igualdad, un poco al trato de ver que la educación es un derecho social. Ver y entender que la educación, la constitución nuestra lo dice, la constitución nuestra dice que todo, por ejemplo, persona que tenga la necesidad, el Estado tiene que proveer las condiciones para que pueda estudiar. Y cuando uno hoy día lo que estamos diciendo, que queremos mejorar lo que estamos haciendo, los procesos de calidad, cada uno puede tener conceptos de calidad distintos. Ustedes podemos decir que los conceptos de calidad para usted, no necesariamente son los mismos conceptos de calidad míos, pero los conceptos de calidad tienen que ver obviamente con responder, ¿no es cierto?, a la confianza de estas personas que van, ¿no es cierto?, y van a mi institución, ¿no es cierto?, donde ellos quieren a lo mejor depositar la confianza en mí, donde yo pueda decir, mira, yo te voy a certificar el día de mañana, pero los procesos que yo internamente voy a tener en mi institución para yo al final tener el producto de certificación, titulado como profesor, como médico, como psicólogo, o lo que sea, es de un proceso de calidad. ¿Por qué? Porque mis prácticas al interior de mi institución, así lo han dicho. Y prácticas que obviamente hoy día, cuando uno define calidad, están muy asociados, obviamente, inicialmente, a la empresa productiva. Entonces, cuando nosotros decíamos, ¿no es cierto?, trabajamos en un centro, por ejemplo, frutícola, donde yo digo, pues el producto, ¿no es cierto?, el producto de la fruta pasa por procesos, y cada proceso tiene su control de calidad, hoy día ese concepto también lo llevamos a la educación. Entonces, ¿cómo hacemos que todas las personas que trabajan en la institución educacional puedan aportar, ¿no es cierto?, también a este proceso de entregar una mejor calidad en la educación? Hoy día pensando que hay autores, hay personas que han definido cuáles son los criterios de calidad, hay personas que han dicho, por ejemplo, para que la escuela sea, por ejemplo, de calidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos hemos puesto de acuerdo y todos más o menos coinciden en que hay factores que inciden en que si un servicio es mejor que otro, simplemente. Así como tenemos instituciones que también, lamentablemente, hemos tenido instituciones que han prestado un mal servicio, han sido instituciones de mala calidad también, obviamente, también claro. Maestro, claro, ese proceso que, que están experimentando ustedes con transformaciones sustanciales, tal vez no las deseadas, porque debe ser una transición moderada, porque es también cambiar el modelo. Pero en este proceso de internacionalización y de acreditación, ese modelo propio que ustedes están construyendo, pero de todos modos, eso me imagino que les ha permitido hacer lectura de procesos que pasan, porque no es solamente la movilidad académica física, sino de lectura de otros procesos que están pasando en el entorno cercano, al menos en los países latinoamericanos. ¿Cómo ven los procesos en otros países? Mira, yo, la verdad es que nosotros, por lo menos como institución y en lo personal, hemos tratado de, al menos la institución ha definido, en mi universidad por lo menos, que dónde, con quién queremos mirarnos, con quién queremos, dónde queremos poder tener puesta, a lo mejor la réplica de las buenas prácticas, qué podemos aprender. Yo lo dije en mi presentación, que nosotros, a lo mejor como país, hemos avanzado bastante en práctica de lo que es acreditación. Pero eso no significa que lo sabemos todos. El profesor también lo dijo anteriormente. Nosotros no sabemos todos, no tenemos toda la verdad absoluta. Entonces, también nosotros tenemos que aprender de los países que están al lado nuestro. Por lo tanto, este espacio que se nos dio hoy día, este congreso que hoy día y mañana lo vamos a compartir, es para recoger buenas prácticas, es para coordinarnos, es para decir dónde a lo mejor, qué podemos hacer juntos, qué podemos hacer desde la Universidad Católica del Maule, que está ubicada a lo mejor en el centro del país de Chile, a lo mejor con la Universidad de Neiva, qué podemos hacer con la Universidad de San Buenaventura, qué podemos hacer, qué está haciendo bien esta institución, que yo pudiera replicar, cuál podría ser mi modelo, dónde puedo estar puesto. Entonces, ya a lo mejor nosotros, ya no estamos diciendo, vamos a los países europeos, a los países más desarrollados, que a lo mejor es difícil que podamos implementar en nuestras realidades esos modelos. Los tenemos a lo mejor aquí al lado, los tenemos a lo mejor con los vecinos de Latinoamérica. Yo creo que ese es el avance y el significado de estos momentos, de estos espacios que nos estamos dando, de poder compartir experiencias, de poder compartir buenas prácticas, a partir de convenios que tenemos. Pero no tiene ningún sentido, como en la mañana en las conferencias lo decían, tener 20 convenios sin ninguno, sin ninguno de esos 20 convenios, se traduce en acciones concretas, donde podamos, ambas instituciones nosotros ver los favorecidos. Maestro, le invito a unos anuncios institucionales y en el siguiente corte, ya final, para seguir abordando otros temas. Muchas gracias. 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 Regresamos a este diálogo con el maestro Julio Domínguez, padre evaluador de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. Maestro, estos procesos que ustedes han vivido, han desarrollado en el campo de la acreditación y de la internacionalización, me imagino que no ha sido un proceso meramente mecánico, instrumental, sino que ha implicado como ciertas rupturas y procesos también de capacitación e información y cambio de mentalidad de toda la comunidad académica. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo creo, claro, si viene todo lo que es la acreditación es un acto voluntario, la cual se puede someter a una institución, a un juicio de valor que le puede dar un externo, donde uno dice, mira, yo estoy haciendo mi trabajo, la institución lo estoy haciendo bien y quiero que otros me vengan a mirar. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y ese ha sido un acto voluntario, pero hoy día eso ya cada vez se ha ido transformando como una práctica más permanente, en donde las instituciones tienen que poder tener esa instancia de poder mirarse, de poder ver lo que está pasando, de hoy día es relevante, estos procesos no han sido fáciles de instalarlo, porque la institución no tiene la cultura, las instituciones por lo que no hay alguna institución no tienen la cultura de irse revisando su procedimiento. Uno tiene a veces la cultura de realizar trabajo, de ir haciendo acciones y no tenemos los espacios para reflexionar. Y hoy día tenemos que instalar espacios de reflexión, tenemos que decir, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Por qué lo estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué lo estamos haciendo mal? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿Dónde queremos estar instalados como institución, como universidad? ¿Dónde quiero verme en el ranking? Hoy día estamos preguntándonos todos y decimos, las instituciones nuestras aparecen en el ranking internacional, aparecen en el ranking latinoamericano. Entonces, ¿dónde queremos vernos nosotros? Queremos vernos como la persona, a lo mejor con nuestros competidores, que son las personas que están acá, por ejemplo, las universidades que son nuestra competencia de industria, que son las universidades que están acá, que compiten con la subcolombiana a lo mejor, que capitan estudiantes. Entonces, hoy día las exigencias son cada vez mayores. Trabajo complejo, porque esto significa que instale una cultura distinta, una cultura donde estamos todos involucrados, todas las personas que trabajamos en la institución, somos parte de esa cultura. Pero esa cultura se construye día a día, se construye con capacitación, con poder a lo mejor en forma sistemática, no con acciones así aisladas, sino que con un trabajo sistemático, en la cual nos involucra a todos. Bueno, ustedes ahí necesariamente, abajo en su condición de pedagogo, formador también de educadores, ¿cómo aparece, o cómo se trabaja el currículo y las prácticas pedagógicas, para poder enfrentar un proceso de acreditación e internacionalización? Cuando uno, como par evaluador, cuando va a visitar una institución, las instituciones hoy día se están acreditando en lo que es gestión institucional, docencia de pregrado, vinculación con el medio, investigación y posgrado. Y el énfasis, por ejemplo, lo más importante que uno a veces tiene que mirar, es qué es lo que pasa con la docencia de pregrado. Y la docencia de pregrado tiene que necesariamente responder, ¿no es cierto?, qué es lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, cómo estoy formando a este estudiante, que el día de mañana va a ser profesor, va a ser médico, va a ser psicólogo, el personal que sea. Y, obviamente, el currículo hoy día es fundamental, cómo nosotros podemos hoy día transformar las prácticas pedagógicas también, en acciones innovadoras, distintas. No esas mismas prácticas que a lo mejor hoy día están a soletas, que son las prácticas que recibimos hace 20, 30, lo que nos formamos y lo que estamos, sino que hoy día, cómo somos capaces de hacer que el estudiante se entusiasme con una carrera, que el estudiante pueda ser capaz de innovar, donde el currículo, tenemos todo, no sé, es el mismo modelo, pero un currículo estandarizado, que nos viene en el caso nuestro, del Ministerio de Educación, yo siempre digo, Ministerio de Educación, ubicado en Santiago de Chile, y nos manda para todo este largo, en un cierto país que es Chile, por ejemplo, donde uno dice, el currículo es estandarizado, pero la tarea nuestra, la tarea de los formadores, la tarea de los profesores, es actualizar el currículo, contextualizarlo, a la realidad del contexto donde yo estoy. Si yo estoy, por ejemplo, en la zona norte extrema de mi país, yo tendría que contextualizar ese currículum, a esa realidad. o si estoy en el extremo sur de Chile, tendría que contextualizar, o si estoy en la ciudad de Temuco, donde eminentemente es un pueblo, donde los estudiantes son un porcentaje importante, de la etnia nuestra, de la cultura indígena nuestra. ¿Cómo contextualizo para ellos, la realidad del currículo, cuando yo hablo de lenguaje, cuando yo hablo de matemáticas, cuando yo hablo de historia, contextualizar la realidad de cada uno? Y eso en la vida, en la universidad, lo mismo. Yo en la universidad tengo que pensar y preparar a mis estudiantes para una realidad distinta, a un estudiante de generación distinta de estudiantes. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo tener buenas prácticas innovadoras que me permitan a mí, que el estudiante se entusiasme con la aprendizaje? Y que al final del cabo, al final de cuentas, que el estudiante logre aprender. Que eso es lo que nosotros estamos buscando con la formación de ellos. En ese orden de ideante, no podemos pensar en un currículo estático, sino que debe ser un currículo dinámico, que se ajuste a las permanentes transformaciones, cambios del entorno. Exacto. Y cuando también nosotros estamos mirando la internalización, ¿cómo podemos también que este currículum, que yo estoy formando allá en Chile, por ejemplo, también pueda servirme para que yo pueda, a lo mejor, traer estudiantes, a lo mejor acá, o profesionales que lleguen acá, por ejemplo, a Colombia, que también ellos puedan, nosotros con lo que ellos aprendieron, hay cosas que son universales, pero hay cosas que son bien específicas, a lo mejor, de realidades. Pero como también nosotros hoy día trabajamos con esta cultura del mundo globalizado, cuando yo estoy formando allá también, que yo no esté formando solo a mi estudiante para una realidad cultural de mi país, sino que yo también esté pensando la formación por una realidad cultural distinta. Las culturas hoy día se van mezclando. Nosotros tenemos hoy día un porcentaje importante de inmigrantes que llegan niños a nuestras escuelas. y tenemos que tener un, no es cierto, adecuar nuestro contexto y adecuar nuestro currículum a esa realidad. Entonces ya hoy día el mundo, estos convenios que tenemos internacionales, el mundo globalizado, por lo tanto, yo ya tengo que pensar hoy día cómo formo a esta persona por un mundo global, no para mi realidad local, solamente. Bueno, pues ya usted lo plantea, la importancia de hacer un ejercicio permanente de reflexión y entramos a algo que en las instituciones de educación pues siempre le plantea cómo evaluar este proceso, qué mecanismo han pensado para evaluar, luego de ese ejercicio de reflexión, pues como evaluar los procesos que están adelantando. Yo creo que ahí las instituciones tienen que, todas las instituciones tienen que darse su procedimiento interno. Yo, cuando uno habla de la cultura, de la calidad, cuando uno habla de estos procesos, uno tiene que decir qué estoy utilizando yo para ir evaluándome, qué estoy haciendo yo, voy a hacer, por ejemplo, evaluaciones de mis procesos cada tres meses, cada dos meses, qué voy a instalar yo, qué instalo, por ejemplo, como parte de la evaluación en mi institución. Y esa, cada uno puede ir poniendo sus parámetros, yo me quiero evaluar, a lo mejor voy a pedir que vengan externos a mirarme, cuando yo digo esta colaboración que tenemos que establecer nosotros entre los países latinoamericanos, entre las universidades, entre las instituciones, a lo mejor, a lo mejor no basta con mirarme yo mismo, a lo mejor necesito que otra persona me venga a mirar también a mirar lo que yo estoy haciendo. Antes que vengan estos señores de los parámetros, los evaluadores, me van a entregar al final un certificado que diga que estoy o no estoy acreditado, sino que a lo mejor que diga mis buenas prácticas, lo que yo estoy haciendo hoy día, los procesos que estoy haciendo, que me los pueda mirar alguien y que me pueda decir mira si estoy o no, cumpliendo a lo mejor con lo que estoy prometiendo, que tiene que ver básicamente con lo que yo tengo en un puesto, en la visión y en mi visión institucional. ¿Dónde quiero yo llegar y qué es lo que es la práctica que yo estoy haciendo hoy día? ¿Cómo estoy haciendo el servicio, en este caso de educación, a las personas que confiaron en mí y depositaron su confianza al venir a optar por mi universidad, que no fueron por la del lado y no a la mía? Y eso obviamente requiere que esos procesos los vamos evaluando. Esas prácticas no las podemos dejar solamente superitadas a cuando vengan los parámetros evaluadores, cada tres años, cada cinco años, cada diez años, o siete años, no sé lo que sea, sino que tiene que estar, ¿no es cierto?, esas prácticas tenemos que instalar en nuestras instituciones en forma sistemática. Como ya lo hemos señalado en esta conversación, maestro, que las transformaciones que está viviendo, experimentando la educación en Chile, pues han sido en parte por la actitud crítica y participativa de los estudiantes. Parte uno a creer que cuando le llegan a uno estudiantes con esa actitud crítica, la calidad de la educación mejora, porque están en otra disposición para los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo ha sido...? Yo sé que estaba pensando, cuando tú me estás formando la pregunta, pensando qué es lo que ha ido pasando a través de estos movimientos hoy día, muchas de las instituciones, a mí me corresponde guiar también de alguna manera una institución de educación que tiene pregrado, perdón, que tiene enseñanza básica y enseñanza media, donde tuvimos que, a raíz de los contextos actuales de las movilizaciones estudiantiles y sociales, hemos tenido que cambiar la misión de la institución, donde nosotros queremos, por ejemplo, un joven que sea más crítico, que aporte a la realidad, a estos liderazgos que nacieron innatamente a través de los movimientos estudiantiles. Nosotros después de los movimientos estudiantiles de 2006, hoy día tenemos cuatro parlamentarios que surgen de los movimientos estudiantiles, que hoy día son parlamentarios en nuestro país. Por lo tanto, hoy día, eso también va respondiendo a esa realidad, a ese contexto. Y para eso, nosotros tenemos que estar atentos a los movimientos que se han ido generando y a las nuevas demandas sociales que han tenido, por ejemplo, en este caso de estudiantes, y respondiendo un poco a esa realidad. Y a la luz de todos estos cambios y todas estas dinámicas vividas, el rol del docente, usted que ha vivido distintos modelos. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que avanzar, yo creo que todavía hay que avanzar mucho respecto a dignificar el rol docente. Yo creo que hoy día el profesor tiene que ser valorado de una manera distinta. Y eso yo creo que estamos al deber todavía en los países. En los países, por lo menos en Chile, si bien es cierto, se ha avanzado hoy día. La presidenta Bachelet, el primero de abril del año 2016, promulgó una nueva ley de estatuto docente donde mejora las condiciones económicas para las personas que van a ingresar al sistema educativo como profesores, también las condiciones de capacitación. Pero yo creo que hoy día se tiene que avanzar mucho más todavía en cómo somos capaces como país, ¿no es cierto?, darle un valor distinto a este rol de este docente que muchas veces, a lo mejor, ¿cómo podemos hacer que tenga menos horas en la aula, que tenga más horas también parte administrativa? Eso se está avanzando. Pero ¿cómo podemos lograr para que el profesor pueda preparar mejores clases y no repetir la clase que ya había 15 años realizando? Sino que hoy día necesitamos también un sistema distinto que le dé un valor distinto a la función del rol del docente. Maestro Julio Domingo, yo sé que podemos abordar otros temas, muchos más, pero pues ya termina el tiempo de nuestro programa. Le agradezco esta conversación, este diálogo con la audiencia de Entrevistas Aguera Surcolombiana. Yo, bueno, Fernando, y especialmente en la universidad, quiero aprovechar a esta instancia de agradecer la estadía, la invitación, me siento muy a gusto y ojalá podamos seguir teniendo otros encuentros donde justamente vamos enriqueciendo nuestras prácticas y nuestras experiencias de servicio que estamos prestando como instituciones. Muchas gracias, Fernando. Nos veremos en un próximo Entrevistas Aguera Surcolombiana. Entrevistas Aguera Surcolombiana. Gracias por ver el video.